Música Procedimos con un café con Dios Desde el encinar de Manre y a través de las cámaras de Varinas TV Gracias por la gerencia corporativa de Varinas TV Que ha permitido que nosotros podamos llegar a los corazones de esos varineses Y mucho más allá a través de toda la inmensidad y extensidad Donde estas ondas, donde a través de esta televisora pueda llegar esta información Usted pueda sentirse bendecido y satisfecho Porque una organización como Varinas TV Ha permitido que esta información llegue en vivo, en caliente A través de su televisora Y bueno, es necesario que usted aprenda a apreciar, a valorar todas estas cosas Pastor, hablamos acerca de la partida de nuestro amado Pastor Higinio Y hemos tocado tres temas importantes aquí Que son la Capellanía Policial de Venezuela La visita del Pastor Pablo Lee Y bueno, hablando acerca de nuestro amigo en común El Pastor Higinio Rodríguez Y decía yo, de manera reflexiva Que cada vez que un hombre de Dios El Señor decide levantar a Luis Palau Y posteriormente se han levantado Dante Hebel Se han levantado una serie de pastores que han tocado Que han tocado las naciones, el mundo entero Y yo sé que aquí se van a levantar hombres Hombres de gran potencia espiritual De gran relevancia espiritual Prontamente también vamos a tener A un amigo de esta casa de Barines TV Y del Encinar de Manre Al Pastor Julián David Jiménez Es el presidente, coordinador principal Algo así De una organización que se llama A una sola voz Que también está haciendo Un gran feedback Con la colectividad barinesa Algunas organizaciones Como Bueno, todas las que hacen vida activa Framilieva Comineva Comineva Con Fraprin Con Fraprin Etcétera Bueno, hay un gran mover Indudablemente que la gloria del Señor Está sobre Barina Y es necesario que aprovechemos Estos buenos momentos Pastores, ministros, amigos, hermanos Aprovechemos homólogos Aprovechemos estos grandes momentos Que tenemos En que la chequina de Dios Está sobre la ciudad de Barina Y sobre Venezuela entera Para que podamos nosotros ensanchar cada día más Podamos nosotros Profundizar más En ese modelo que Cristo quiso Que nosotros hiciéramos Sobre esta tierra Pastor ¿Cómo fue su enlace Con el Pastor Eugenio Estando vivo A través de la organización O en lo personal? ¿Cómo fue esa actividad Entre ustedes? Bueno, Pastor De verdad que para mí El Pastor Eugenio Es una persona Que impactó a Barina Totalmente Tanto en lo secular Como en lo espiritual Este Te puedo dar testimonio De que Vio muchos policías En lo secular Con su arte Que era la medicina Y él le ayudaba mucho A esos policías Para poder operarse Para poder Y no tanto Porque cuando le estaba Haciendo esos chequeos Le predicaba Tanjante si era Aquí hay dos reinos Usted va para el cielo Y va para el infierno Pero aquí hay dos Y entonces una persona Que impactó la ciudad Y que dejó huella Porque ahí están Sus discípulos Por eso estamos Hablando de discípulos Que están llevando La trayectoria Y el mensaje Que él impartió Y creo que Que nosotros Nos gozamos Porque Nos ganó Nos ganó La competencia Corrió primero Que nosotros Y de verdad Que fue un hombre Que hasta lo último De su vida Predicó la palabra De Dios Y para nosotros Es un orgullo Que sea Barina Y que estaba aquí Declarando el nombre De Cristo En todo momento Y en toda posición Para mí fue de verdad Una persona Que impactó la ciudad Qué bueno Qué bueno Excelente Mira Conocer Del personaje Del pastor Higinio Es ciertamente Una gran referencia El pastor Fue Una tendencia En la ciudad Y tomo este espacio Porque Honro su memoria Honro su palabra Y sé que Mucha gente Que formó Va a continuar Con ese legado Va a continuar Proyectándose Cada día más En toda esa Extensión Y en ese Maravilloso amor Que este hombre Compartía Con mucha Seguridad Con mucha seriedad Con mucho tesón Pero cuando Le decía Cosas a uno Uno Se quedaba Como 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 así Será Y Después uno Se daba cuenta Que verdaderamente El pastor Tenía la razón En todo lo que Lo que decía Lo conocí En sus facetas Como un hombre Íntegro Íntegro Para Dios Y bueno Por eso Me alegra mucho Me revive Esta esperanza De saber Que está en el cielo Y que algún día Nos vamos a encontrar Con él Allí también Pastor En cuanto A la capellanía Este Ha sido Muy intensiva En la parte educativa En la parte social Además de trabajar Con 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 Las instituciones Educativas También Creo que Haces enlaces Con Con la parte social Con Los consejos Comunales Con Estas organizaciones Sociales Que están allí Este No sé Donde más Como 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 Han Impactado Como 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 Se han Relacionado Ustedes allí Bueno Mira Este Nosotros Queremos Cambiar El ámbito Que Que Tienen Los consejos Comunales La VCH Todo lo que Tiene relacionado Con el Estado Recuerda Que los consejos Comunales Jurídicamente Es un Un gobierno Comunal Es un gobierno Sectario Pues Pequeño En cada sector Pues Parroquial Entonces Y en cada Comunidad Bueno Nosotros Tenemos Sectorizado Sectorizado Con el debido Respeto Es un gobierno Sectorizado De sectores Pequeños De comunidades Perdón Y hemos Hemos intentado Alcanzarlo Porque ellos Tienen mucho Trabajo Mucha Fatiga Entonces Estamos planeando Hacerle Un almuerzo Donde Se inviten A los jefes de calle Jefes de comunidad Después Que se invite A Lo que es Consejo Comunal Finanza Tesorería Lo que es Todos esos tipos De vocerías ¿Para qué? Para decirle Una palabra De parte de Dios Sí Porque la idea No es que Confrontemos Con la gente La idea Es que Le alcancemos A la gente Igual Si tú tienes Una persona Que practique Una religión Diferente A la tuya Nosotros Tenemos que Hablarles De la palabra Pueblo Llamar A lo que Dios quiere Entonces Nosotros Hemos trabajado Conjuntamente Con ellos Estamos dándoles Medicamentos Que nos llegan Donados Se los estamos Dando a los jefes De calle Que conocen La problemática De sus De sus calles Quien es el que Está afectado Quien no Quien necesita Medicamentos Quien necesita Apoyo con comida Y hacer ese tipo De trabajo social Porque La iglesia Primitiva Todos Se ayudaban Entre sí Se compartían Las cargas Ayudaban Al más necesitado Y creo que Tenemos que retornar A lo que es Las viudas Y los huérfãos Yo creo que Es una palabra Rema Para nuestra vida Y es una obligación Atender a las viudas Y a los huérfãos ¿Cómo están abordando Ustedes ese tema En cuanto a las ayudas Sociales Por ejemplo A los más Menesterosos A la viuda Al anciano ¿Cómo están Haciendo en eso? Bueno, mira Este Tenemos Una Una fundación Que se llama Globovisión O Reza y Frontera Que están capacitando A las iglesias Para poder Saber cuando Un niño Es desnutrido Qué tipo de alimentos Tienes que darle Cuando hay Este Lo que es Violencia escolar Violencia infantil Entonces lo cambiamos A A una niñez Con ternura O sea Quitamos ese KC De las personas O ese chico Que cargan De maltrato Y podemos Intentar De que sepan Que Dios Es amor Y ternura Amén Excelente Bueno Estimados Televidentes De esta Prestigiosa Emisora Y esta Prestigiosa Radio 94.7 Popular Allí también Vamos a estar Simultáneamente Saliendo Por ella Y este Algo importante Antes de que Podamos Despedir el programa Es que Los Hermanos Los pastores Que nos visitan Hoy Vienen con Esa grata Información Para que El pueblo De Varinas Este De primera Línea Informado Y que no Se ha contado A través De otras De otras Personalidades Sino De los actores Principales Que tienen Y que llevan Esa información En vivo Así que Este Este programa Se ha hecho Con toda La autorización De parte De Dios Para La vida De cada Uno De las Personas Que Que están Allí Detrás De cámaras Detrás De esos Televisores Recibiendo Esta Información Y damos Gracias A Dios Por la vida Del pastor Raymond Carrillo Y su amada Esposa Que Fueron Los Invitados De honor En este Día Pastor En medio Minuto Despídense Por favor Mi amada Esposa Gracias Bueno Damos Gracias a Dios Padre En esta tarde Señor Por habernos Traído a este Lugar Señor Bendice la vida De cada uno De los pastores Señor Que nos Acompañan Señor Que están Escuchándonos Señor Bendice la vida Señor De cada Miembro Evangelista Señor Sé tú Señor Tratando Con ellos Tú Conocen La petición Que hay en su Corazón Señor Pedimos Señor Que esta Actividad Señor Que se va a dar El día Lunes Martes Miércoles Tú Tomas El control Señor Tú Harás Conforme a Tu voluntad Señor Esperamos En el nombre De Cristo Jesús Que esto Se haga Realidad Para tu Propósito Bendiciones Amén Bueno A ustedes Muchísimas Gracias Bendiciones Saludos Y en la próxima Oportunidad Tendremos A otro Pastor A otra Personalidad Invitada Desde Un café Con Dios Bendiciones Y saludos Desde el Encinar De Manre Muy Amén Amén Amén